Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en un Midigi S3 Pro. Para eso hay que abrir el marcador. Ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos. Pulsar ajustes y aquí pulsar bloqueo de llamadas. Aquí podemos añadir un número. Pulsamos aquí e introducimos un número. Pulsamos bloquear y ya está. Como ves el número ya figura en tu lista negra. Para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí, confirmar, desbloquear y ya está. Como ves el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.